Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy entrevisto a un pinchadiscos, a un ingeniero industrial, al presidente y fundador hace ya más de 20 años de una agencia de marketing digital, sí, sí, a comienzos del siglo XXI, cuando esto de lo online no se llevaba tanto como ahora. Hoy entrevisto a uno de los fundadores de Sonoro, una compañía de entretenimiento que parte del audio, aunque siempre con la vista puesta en el audiovisual. Hoy entrevisto a un mexicano que mira al sur y sobre todo al norte, a la minoría latina de Estados Unidos, una minoría enorme integrada en el país del mundo en el que el audio disfruta en la actualidad de una mayor relevancia social y económica. Hoy entrevisto a Jerónimo Ávila. Hoy, como siempre, hablamos de ficción sonora. Hoy, como nunca, hablaremos de negocio. Soy Arantxa Sanginés y esto es On Audio Series, la entrevista. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, mi amigo, espero que te hagan bien. Ha sido un tiempo desde que te viven a la última vez. Estoy pasando día a día, pero sigo viajando el mismo pasado. Sonoro. En las sombras, todo es penumbra. No se ve nada, pero se escucha el miedo. Aquí, donde existe la frontera entre la realidad y lo imposible, habitan criaturas y leyendas que desearíamos a olvidar, pero que siguen presentes. Atrévete a enfrentar tus miedos, porque son parte de nuestras crónicas oscuras. Caso no cerrado. Tú sobreviviste. Estás cubierto de sangre de policía. Porque existen fuerzas que escapan a la ciencia y a nuestro entender. ¿Quiénes son ellos? Los Nahuales. Los Nahuales. Crónicas oscuras. Bueno, este es el comienzo y un ínfimo fragmento del avance de la que fue la primera serie, la primera ficción de Sonoro, allá por el año de su fundación, el año 2020. Jerónimo Ávila. Mucho gusto. Gracias por la invitación y un gusto platicar hoy contigo y con todos tus escuchas. Un placer. ¿Qué recuerdos guardas de este primer proyecto, del que además tú fuiste productor, creo recordar, ¿no? Sí, pues fue el primer proyecto de Sonoro primero para ver si nos atentrábamos al mundo del podcast o de las series en audio. Y creo que pues es el proyecto que tengo más en, digamos, como emoción de haber hecho por ser el primero, ¿no? Yo creo que es como el primer hijo, pues causa unas emociones que no causa el quinto o el décimo o el veinteavo. Y pues también que es un proyecto que le entras desde la ignorancia de muchas cosas y la expectativa de muchas cosas. Y pues te vas dando cuenta de cómo funcionan luego algunos temas y vas aprendiendo y vas descubriendo, ¿no? Entonces creo que esa parte de descubrir por primera vez cómo hacer algo, pues es algo increíble que pasa en el mundo creativo. Y esa primera vez siempre es especial, ¿no? Entonces es un proyecto que recuerdo con mucha nostalgia, entre otras cosas por eso. Y siendo el primero, Jerónimo, a mí hay algo que me sorprende mucho de este proyecto y es que se trata de un proyecto de terror, de terror y además de terror descarnado, ¿no? Muy violento, muy explícito. ¿Por qué no optar por un contenido menos problemático como primera serie? Para que pudiera llegar a más gente, quiero decir, no sé. Pues un poco vino de una investigación que hicimos de, o sea, como que lo comparamos con el cine, ¿no? Pues ese fue nuestro acercamiento. Y en México, que es el país donde principalmente se lanzó esa serie, el género que más se ve en el cine es el terror. Y esa fue, yo creo, la razón principal por la que escogimos ese género. Y ni Josh, mi socio, ni yo somos grandes consumidores del género. Sin embargo, pues sabíamos que ese era el género que tenía, pues, mayor posibilidad en términos de tamaño de mercado para ser exitoso. Y creo que fue una decisión correcta. Con los años hemos aprendido que en la red de Sonoro, pues, los contenidos que son más masivos tienen que ver con la vertical de terror, true crime, paranormal, y todos estos contenidos que tienen que ver con un poco la violencia, ¿no? De alguna manera. Y creo que ahí, pues, le acertamos un poco a que, pues, Latinoamérica es fuerte consumidor de ese tipo de género. Sí, sí que es verdad. El true crime está triunfando en el mundo entero, creo yo. Correcto. Sonoro, por lo que he podido leer en diversas publicaciones vuestras, es a día de hoy la red de podcast más grande de Latinoamérica y la cuarta más grande del mundo. ¿A qué os referís con esto? ¿Tiene que ver con la distribución, con la producción? ¿Qué implica ser la primera, la más grande de Latinoamérica y la cuarta del mundo? Pues nosotros lo entendemos o lo medimos más con el alcance, que tal vez con eso te refieres a la distribución. O sea, recordemos que los podcasts se distribuyen de forma agnóstica, es decir, puedes escuchar un podcast de sonoro en todas las plataformas de podcast, desde Spotify, Apple, Google Podcast, etcétera. Entonces, en realidad, la última milla de la distribución no hace como el diferenciador, sino como cualquier medio el alcance que tienen tus contenidos, ¿no? Y entendidos como alcance la audiencia a la que le llegas. Entonces, la televisión tiene métricas que pueden ser los TRPs, la radio tiene métricas de escuchas y los podcast pues tienen estas métricas más digitales que les llamas descargas o plays, dependiendo la plataforma, les llama diferente. O si la comparamos con YouTube, son views, ¿no? O reproducciones. Entonces, en términos de alcance de reproducciones, tenemos una red que le llega a 600 millones de personas durante el año en términos de descargas. Y eso pues nos hace una de las redes con más alcance del mundo, medido por distintas herramientas que hay desde Chartable hasta PodTrack, que sacan distintos rankings y en base a esos rankings pues salimos como número cuatro del mundo. Bueno, esto me hace recordar, hay dos cosas que me han llamado mucho la atención de las ficciones de Sonoro, que son, en primer lugar, casi todas ellas son coproducciones con Telemundo, con Bengala, con 1111 y la segunda, que por lo que digo que me ha recordado un poco tu respuesta a esto, en casi todas hay acentos muy diversos. Podemos encontrar mexicano, por supuesto, cubano, con Cuba 58, argentino, también en Cuba 58, pero también en Muerte súbita, por ejemplo, castellano en Muerte súbita también, hay Spanglish, por supuesto, en La Tejana, ¿no? Entre otros, por supuesto, en La princesa de South Beach. ¿En qué medida tiene esto que ver con vuestra estrategia? Es un punto importante. Pues de las coproducciones, lo que te diría es que siempre nos hemos visualizado como una compañía de entretenimiento orientada al mundo hispano, y las coproducciones, pues un poco vienen de cómo encontramos estos partners con quien hacer estos grandes ideas o proyectos. Y estos partners o estos socios pueden ser directores, pueden ser escritores, pueden ser otras productoras, pueden ser otras compañías de medios como iHeart o Univision o Telemundo, o incluso compañías de audio streaming como pueden ser Podimo, Audible, Wondery, o cualquiera de estas otras que producen todo el tiempo. Entonces, de cada uno de esos tipos de socios obtenemos cosas diferentes. De un escritor, probablemente es la idea, ¿no? Más que otra cosa. De una compañía como Wondery o como Audible, pues tienes una plataforma de distribución, le podríamos llamar, o de consumo, ¿no? Y luego tienes las compañías más legacy como iHeart Radio en Estados Unidos, que es la compañía de radio más grande del mundo, o Univision y Telemundo, que son de las compañías norteamericanas más potentes para el mundo hispano. Pues de repente quieren llegarle a nuevas audiencias y ven en Sonoro un lugar donde tenemos historias que conectan con estas audiencias más jóvenes, ¿no? Jóvenes me refiero a alguien en sus 20s, 30s, principalmente. Esta generación Z que tiene, digamos, cerca de los millennials o los millennials, late millennials. Y Sonoro, pues nos hemos especializado un poco con conectar con el mundo hispano y con esas audiencias jóvenes. Porque el podcast es un formato mucho más de jóvenes que de gente adulta, ¿no? O adulta mayor. Es un formato emergente, como muchos otros formatos digitales, y pues conectan más con estas audiencias jóvenes. Entonces creo que el tema de los partnerships vienen de tener diversidad de ideas, ¿no? En cuanto al contenido. Y esas ideas vienen de tener socios diversos, ¿no? Diversos con experiencias diferentes, con puntos de vista diferentes, con estilos diferentes y con historias diferentes. Que conectan con este mundo hispano que, pues, es muy diferente en la Patagonia Argentina, que en Madrid, en España, que en Los Ángeles, en Estados Unidos, que en la Ciudad de México. La verdad es que, aunque nos une el idioma, pues, tenemos diferencias culturales importantes. Y, sin embargo, hay historias, ciertas partes de las historias que conectan. Y ahí un poco entro con el tema que preguntas de los acentos. Pues tenemos historias de repente que son historias argentinas o historias cubanas, como lo puede ser Cuba 58, o una historia cubana y argentina, porque es el último gran premio en Cuba. Y que Fidel Castro, o la guerrilla de Fidel Castro, secuestra al conductor número uno de la Fórmula 1 de esa época, que era un argentino, ¿no? Pensemos en un Checo Pérez actual, que va a Cuba y lo secuestra en la guerrilla. Entonces, pues, tú quieres reflejar la historia de la mejor manera posible. Y si el piloto es argentino, pues, tú pensarías que el acento debiera ser argentino, ¿no? De alguna manera. Para que tu imaginación un poco te lleve más a ese momento en la historia, a ese lugar. Y, sin embargo, elegís a un actor colombiano para que haga ese papel de argentino, ¿no? Ahí tiene que ver luego mucho con, ya con temas de producción y de otro tipo de estrategias, donde de repente tú quieres un actor que te ayude a darle cierta promoción a la serie o ciertos valores al personaje. Y a veces ese actor se tiene que adaptar, ¿no? Al acento. No siempre ha sido lo más exitoso que hemos podido ejecutar. O sea, tiene sus retos en términos de producción. Sin embargo, pues, si tú tienes un partner que de repente no tiene el acento, pero lo puede imitar de medianamente buena manera, pues, un poco orientas y fuerzas el proyecto a que eso suceda. Hemos tenido otros casos que sí buscamos y hacemos el casting directo con la gente que nos dé eso que queremos, ¿no? En términos conceptuales para el proyecto. Y de repente hemos tenido otros casos donde el talento es un partner del proyecto y tienes que adaptarte a lo que ese partner te puede dar de alguna manera. Entonces, de repente, si, por ejemplo, acabamos de anunciar una serie con Mario López, que es este actor latino, mexicano, hijo de descendencia mexicana, que salía en Save by the Bell, un programa en los ochentas muy famoso, pero que se ha vuelto un referente del mundo hispano en Estados Unidos durante muchas décadas, ¿no? Probablemente es uno de los diez hispanos que más tiene en el colectivo en Estados Unidos de conexión con América Latina. Podría ser como un Pedro Pascal moderno, pero de los ochentas, ¿no? Y, pues, es un proyecto que él, pues, tendrá que dar en sus términos de actuación a ese proyecto, lo que actualmente pueda aportar, pero, pues, el primer acercamiento viene de es nuestro socio en ese proyecto, ¿no? Es nuestro socio en construir la idea, es nuestro socio en promocionar y llevar esa idea a otras ventanas, porque Sonoro, su visión de esta compañía de entretenimiento es, pues, cómo empiezas en el mundo del audio, pero luego vas más allá, ¿no? En inglés decimos, to TV and film and beyond, ¿no? O sea, cómo lo llevas al cine, la televisión o a cualquier otro medio. Y otro medio puede ser un libro, otro medio puede ser un cómic, otro medio puede ser merchandising, puede ser un live event, una obra de teatro. Entonces, pues, al final, nosotros estamos construyendo un negocio de propiedad intelectual y de conceptos, de marcas, que puedes trasladar a otros lugares, no únicamente al mundo del audio, aunque son muy poderosos o empiezan, o su origen suele ser el mundo del audio, ¿no? De muchas maneras. Y puede quedarse en el mundo del audio simplemente, ¿no? Y puede quedarse en el mundo del audio simplemente también. O sea, no tiene que viajar a todos lados. Hay, como todos los proyectos, hay unos que agarran velocidad y llegan más lejos, hay otros que no tanto, hay unos que conectan, hay unos que no conectan tanto. Y de repente también va habiendo necesidades en la industria y en el mundo diferentes. Hay modas, por decirlo de alguna manera. Entonces, de repente hay etapas en el que el mundo necesita muchas series en las streamers, en los Netflix del mundo de True Crime, y habrá momentos en los que prefieren rom-coms. Entonces, pues también te tienes que ir adaptando un poco a la demanda del consumo del contenido, ¿no? Y creo que de eso tiene que ver mucho cómo vamos configurando los proyectos. Y el que tengan estos acentos múltiples, pues también es esta estrategia o esta visión, te diría más bien, de cómo representas a un mundo hispano diverso. Yo creo que ese fue un buen aprendizaje de Crónicas Obscuras que decías hace rato, donde en este primer proyecto tomamos la decisión de contratar actores de doblaje para hacerlo. No eran actores de cine, ni eran actores de teatro, eran actores de doblaje. Y entonces gente que no es muy conocida en lo personal por su nombre, más que por un nicho muy clavado de gente que lee cómics o que las caricaturas les gustan. Pero sí conocen muy bien a los personajes que han hecho. Por ejemplo, la voz de Homero Simpson, la voz de cualquier superhéroe de Marvel. Y esos actores, cuando hicimos ese proyecto, lo que aprendí es que México es la cuna del doblaje del español. Es en donde más películas se han doblado en el mundo a lo largo de 50, 60 años, ¿no? Y tiene que ver con que el acento mexicano es el acento más neutral dentro del mundo hispano. Y es al que la mayoría de los países están más acostumbrados. Entonces, si tú eres un chileno o eres un colombiano o eres un argentino, uruguayo, probablemente el acento que más has consumido en términos de contenido es el acento mexicano. Entonces, estás acostumbrado, de alguna manera, a ver una película con acento mexicano. Los españoles son un tanto diferentes. Si tú te fijas, en la mayoría de las plataformas se distingue el acento español del acento... Latino, sí. ...del resto del mundo, te diría. Sí, sí. Ni siquiera latinos, ¿no? Entonces, ustedes como españoles, pues, tienen un poquito más de shock a la hora que consumen y escuchan un acento fuera de España, que no es español. Sin embargo, el resto del mundo no le pasa eso con el acento mexicano. Entonces, eso es muy curioso porque en ese proyecto aprendimos que el acento mexicano viajaba muy bien a lo largo del mundo, ¿no? De alguna manera. Era el acento que mejor viaja. Y tiene que ver por de donde vienen las películas y por otras razones ajenas al mundo de los podcasts y del audio y que tiene mucho tiempo pasando. Pero son cosas que vas aprendiendo a la hora que te vas adentrando a las industrias, ¿no? Y entonces, pues, aunque siempre hemos tenido claro que, aunque nuestro equipo de producción mayormente está basado en México y de aquí exportamos, digamos, al resto del mundo la mayor parte de los contenidos que hacemos, pues sí hemos procurado en distintos momentos y proyectos, pues darle textura y tonos diferentes a eso que estamos construyendo para que retrate esta diversidad del mundo hispano, no nada más la mexicana. Desde luego. Decía el otro día Nacho Gallego en una mesa de estación podcast sobre estrategias de monetización que hacen falta más perfiles de gestión en la industria del podcast, que además de creadores y productores, ¿no? Hace falta gente que sepa vender. Claro, en tu caso, con más de dos décadas de experiencia en marketing, no parece que esto sea un problema. Mi pregunta es, ¿en qué te fijas? ¿En qué os fijáis en sonoro a la hora de decidir si ponéis en marcha un proyecto de ficción sonora? Mira, yo creo que esa es una gran pregunta y estando, platicando con muchas personas en estación podcast, la verdad es que creo que esa fue la pregunta que más escuché a mi alrededor. Y creo que tiene que ver, primero que nada, con cómo visualizas un modelo de negocio de lo que estás haciendo. O sea, más allá de la temática de la serie o de la forma en la que produces la serie es, ¿por qué estás haciendo esta serie? Y cuando uno se hace esas preguntas es cuando entras al origen de la razón por la que eso está sucediendo. Y esta misma pregunta se le hago a muchos podcasters que a lo mejor no están haciendo una serie, pero están haciendo un weekly show, un chat show, ¿no? Estos shows semanales. Un poco como este episodio que estamos teniendo tú y yo. Y cuando yo les pregunto por qué quieren hacer ese podcast de economía o de tecnología o de superación personal o de la temática que me digas, lo primero que les digo es, no hagas esto para hacer dinero. Porque si tú quieres hacer esto para hacer dinero, es muy difícil, por distintas razones. O sea, lo tienes que hacer por una razón mucho más grande que hacer dinero. Lo estás haciendo por construir tu marca personal. Lo estás haciendo por construir una comunidad que luego puedas monetizar. Lo estás haciendo como una parte integral, como creador de contenido de una pieza más en un ecosistema donde existe YouTube, donde existen tus redes sociales, Twitch, TikTok. Entonces, yo creo que esa perspectiva es el primer paso para tener claridad de cómo vas a hacer el negocio. Porque a veces pensamos que el negocio viene de ese primer paso que damos en el contenido y a lo mejor el negocio viene en el quinto paso o en la quinta etapa del proyecto, no en la primera. Pero desde el inicio lo estamos estructurando de una forma en la que nuestra expectativa es equivocar. Dicho eso, yo creo que en el caso de las series, en específico es, ¿estás haciendo esta serie para luego hacer una película? Perfecto. Vas a hacer dinero cuando sea una película, no cuando sea una serie en audio. ¿Estás haciendo esta serie para hacer un libro después? Pues a lo mejor vas a hacer más dinero en el libro que en la película. Entonces, ahí es donde vienen las razones, ¿no? Muchas productoras, pues su único objetivo es un work for hire, ¿no? Y entonces llega un Spotify o cualquier plataforma que quiere que le produzcan un contenido para tener más audiencia dentro de sus plataformas, pues te va a pagar por ese contenido. Y tú se lo vas a hacer y pues ganarás algo de dinero, ¿no? Como cualquier proyecto. Lo vendes a 10, te cuesta 7 y pues ganaste 3. Esa es una forma de hacer series, ¿no? Pero pues, digamos, no es una serie propia, sino es una serie que le estás haciendo a un tercero y te está pagando ese tercero una obra por encargo y pues todos los derechos son de ese tercero, no son tuyos. Y nosotros el modelo que hemos seguido es un modelo más de compartir los derechos y los costos. Y entonces, en ese sentido, lo que hemos querido es cómo financiamos los proyectos con estos partners, pero cómo vamos monetizando en el tiempo en distintas ventanas. Entonces, te diría que primero que nada nuestra visión es de mediano y largo plazo, no de corto plazo. Entonces, no esperamos hacer dinero con una serie al mes o al año que la lanzamos, sino normalmente muchos años después. Segundo, nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio mucho más integral, donde no nos visualizamos como una casa productora. De hecho, hacemos muy poquitos proyectos como de obra por encargo. Te diría que son contados los que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Típicamente hacemos proyectos donde nos volvemos socios del proyecto con ese parque. Entonces, ya es diferente porque no es que te están contratando, te estás asociando en hacer un proyecto. Y nosotros hemos apostado a hacer una cartera importante de series, un catálogo, y que ese catálogo eventualmente en el tiempo va a valer dinero. Entonces, no es lo mismo tener un catálogo de tres series que tener un catálogo de 150 series. Y en distintos géneros, ficción, no ficción, distintas temáticas, etc. Pues yo lo que te diría es eso. Y luego otra pieza que tenemos, que creo que es una diferencia importante y que sí nos hace un modelo único en el mundo, la verdad, es que nosotros tenemos, de entrada, no somos una productora para terceros, somos una productora para nosotros, te diría. Esa es una primera pieza. Y la segunda es, tenemos un network, que es esto que hablamos al principio, que lo componen más de 250 podcasts que mayormente se hacen al menos semanalmente en muchísimas temáticas en muchísimos países y más de 50 series que hemos lanzado al día de hoy y que en conjunto le llegamos a muchos millones de personas todos los días. Y eso, pues nos hace ya una plataforma donde podemos vender publicidad a una gran escala. Entonces, el secreto es eso de la gran escala, porque cuando tú quieres vender publicidad de una serie que tiene poquitos escuchas, pues es muy difícil. Pero cuando tú estás acercándote con un anunciante y le ofreces diversidad de contenido y de creadores de contenido y alcance masivo, y cuando digo masivo son millones de impactos en sus campañas, entonces sí puedes tener una conversación interesante en términos de negocio, de un presupuesto interesante publicitario. Pero mientras no llegues a esa escala, la verdad es que no lo vas a lograr, porque la mayoría de las marcas, eso es lo que quieren, un alcance masivo, ¿no? Y el podcast, pues tiene este reto de que es un formato emergente, digamos un tanto de nicho todavía, podríamos decir, y que construir audiencias es muy difícil, es mucho más difícil que en cualquier red social, es mucho más difícil que el mismo YouTube, al menos la mitad del contenido de podcast está hecho en YouTube, y en YouTube tú puedes pagar por conseguir esas audiencias, en el podcast no hay esas herramientas, en las plataformas, o sea, tú no le puedes comprar una campaña Spotify para comprar escuchas, ¿no? Simplemente no tienen ese formato, no es efectivo, cuesta carísimo, simplemente no hay los mecanismos para que eso funcione, y eso hace al podcast un oasis diferente al resto de las plataformas y contenidos digitales que hay allá afuera, ¿no? Tú sí le puedes pagar a Facebook por eso, sí le puedes pagar a Google por eso, sí le puedes pagar a TikTok por eso. Entonces, pues, ese es el reto que hay en la industria, ¿cómo construyes ese alcance? Porque entonces sí puedes tener un patrocinador, porque entonces sí puedes tener una campaña publicitaria que te financie cosas. Pero si no logras esa masividad, la verdad es que es muy difícil. Entonces te regresa a esto que platicábamos al inicio, es cómo estás anclando tu proyecto. Si lo estás anclando en recuperar en el costo-plazo y día uno tu serie no tiene tráfico, entonces, ¿qué le vas a vender a un patrocinador? La promesa de que ese tráfico va a venir, la promesa de que va a ser el número uno y sí te va a escuchar muchísimas personas. Entonces, esa promesa significa riesgo y los clientes no quieren asumir ese riesgo. Entonces, hasta que tú no le puedas dar las garantías a un cliente de que esos riesgos están minimizados, difícilmente ese financiamiento va a llegar de una forma fácil, ¿no? Y luego van cambiando las etapas en la industria. Yo creo que la realidad que vivíamos en el 2020 y durante la pandemia a la realidad que vivimos hoy es diferente. O sea, hoy vivimos en un mundo que se fija mucho más por los resultados, menos por las promesas, ¿no? Y no solo en el podcast, yo creo que esto lo puedes llevar a cualquier startup en cualquier lugar del mundo, de cualquier tema. Y hoy los grandes inversionistas del mundo, incluso las compañías más grandes de tecnología del mundo, pues han hecho muchos recortes por eso, porque ya no le pueden decir al mercado que van a lograr, sino que tienen que demostrar que lo están logrando. Y si no lo demuestran en el presente, los castigan, ¿no? Los castigan con el precio de la acción, los castigan con menos presupuesto, los castigan de muchas maneras. Entonces creo que también mucho de lo que he escuchado con estas personas que tienen ideas de series es tienen una idea, pensemos que es una gran idea, ¿no? Y cuando digo pensemos que es una gran idea, es que es una idea diferente, que es una idea original, que es una idea que puede tener mercado, porque también luego hay muchas ideas buenas, pero que son exclusivas para un nicho muy pequeño de interés de esa temática, ¿no? Y de repente cuando quieres hacer algo tan de nicho y quieres hacer dinero, pues tristemente el nicho y el dinero están peleados, ¿no? O sea, el dinero viene de la masividad, no de 10 personas que quieren escuchar de un tema que solo les es relevante a esas 10,000, 10,000 personas, ¿no? Entonces, cuando escucho estas pláticas de la monetización, como esas son las reflexiones que normalmente les comparto y me sorprende que se sorprendan, la verdad, porque son puras cosas de sentido común en mi punto de vista, ¿no? O sea, no tiene que ver ninguna de estas cosas que te estoy platicando, es un secreto guardado por Sonoro, por mí, o por... O sea, yo creo que es algo que todo mundo se puede dar cuenta allá afuera leyendo o platicando con personas. Sin embargo, a veces dejamos de lado las cosas más simples y obvias de los negocios, ¿no? Que es esto que quieres vender, ¿le interesa a la gente comprarlo o no le interesa a la gente comprarlo? ¿Lo compra cuando ocurre qué? Claro. A mí esto me parece interesantísimo. Estoy de acuerdo contigo en que es sorprendente que nos sorprendamos con esto, pero yo soy la primera sorprendida aún diciendo esto, porque el otro día precisamente hablaba con una colega que me decía no exactamente lo mismo que tú, pero algo muy parecido. Y es que a día de hoy los contenidos de las grandes plataformas, al menos, la selecciona la gente de marketing. Y a mí eso me sorprendió muchísimo, ¿no? El hecho de no ver a unos curadores especializados, a gente de contenidos, que decida sobre el contenido, sino a gente de marketing, a gente que utiliza los datos, los números, para saber si ese contenido que le has ofrecido va a funcionar o previsiblemente va a funcionar. Pero claro, esto tiene un problema, ¿no, Jerónimo? Y el problema de dónde deja eso a la experimentación, a intentar hacer cosas nuevas, a intentar hacer proyectos que no sean otros que ya han funcionado antes. Sí, yo creo que tienes razón en que es un problema y es un problema que vemos en Hollywood, que vemos en los libros, que vemos en la música. O sea, no es un problema del podcast. Y eso platicábamos en Estación Podcast. O sea, a veces pensamos que el mundo del podcast es difícil y pues no. El mundo de ser creador de contenido es difícil, ¿no? Y es difícil porque cada vez hay más miles de millones de opciones. Tú entras a Netflix y puedes escoger una de 50 mil contenidos que ver. Y entonces, cuando tú eres un productor de una película o un productor de un podcast, pues estás compitiendo contra muchas otras opciones. Entonces, ¿por qué ahora tomas las decisiones marketing y no un editor que cubra el contenido en base a sus gustos, ¿no? Hagamos la analogía con un museo. O sea, imagínate un curador de un museo, pues cura las obras más en base a la historia, en base a otras cosas, ¿no? Pero imagínate que curaras las obras en base a cuánta gente ve una obra y se pone en frente de la obra más de cinco minutos. Probablemente el museo estuviera acomodado diferente. Desgraciadamente, nuestra realidad es que el mundo digital, y pensemos aquí en los algoritmos de las redes sociales, por ejemplo, organizan la información del mundo en base a la demanda que esa información genera. Demanda significa segundos de atención o minutos de atención. Entonces, si tu contenido es experimental o es una obra de arte radicalmente original, pero que no genera esa atención, te desecha. Y eres desechable en un segundo por estos algoritmos. y muchas veces ni siquiera te dan una segunda o tercera oportunidad. O sea, la primera, funcionó, no funciona, el que sigue. Y como hay una cola de personas con una idea enfrente, pues es el que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue hasta que uno funciona y entonces ese dicen aquí hay algo que puede funcionar, vamos a promocionarlo. Y lo promocionan y se dan cuenta que entonces crece diez veces y lo promocionan más y entonces crece mil veces. dice, pues aquí hay algo que nosotros les llamamos viral, ¿no? Y entonces eso de viral pues es la gasolina que nutre a estas plataformas porque eso es el contenido que genera minutos de consumo y para ellos, regresando al tema del negocio, los minutos de consumo se convierten en dinero. Entonces, sí es un problema, pero es un problema generalizado del mundo del contenido. Y entonces necesita una solución que entienda esa tendencia global de todas las industrias. ¿Por qué las películas que vemos en el cine son arquetipos? Piensa en las películas de Marvel, piensa en las películas de acción. O sea, ¿por qué los grandes blogborders del mundo son esos? Pues porque van detectando esos patrones y se siguen con esos patrones hasta que dejan de funcionar y inventan uno nuevo. Te voy a dar otro lugar de donde entenderlo. Cuando hablamos de dinero, yo creo que un lugar donde hay dinero, una bolsa donde hay dinero es en el mundo de las marcas, ¿no? De las empresas o de las compañías que se quieren promocionar o publicitar. Ese mundo, ¿quién controla el dinero? Los de marketing. Entonces, no es raro que del otro lado que son las plataformas, quien escoja cómo curar el contenido, es la contraparte de los que tienen el dinero y que piensen como piensan los que tienen el dinero para entregarles lo que quieren los que tienen el dinero del otro lado. Entonces, ahí es donde empiezas a ver estas conexiones de por qué funcionan las cosas de la forma en la que funcionan. Que yo no quiero con esta explicación decir que qué bueno que funcionen así, ¿no? O sea, sin duda hay cosas que deberían de funcionar de una forma diferente y mejor, pero el mundo en el que vivimos, pues así está un poco programado, ¿no? De alguna manera esas lógicas de cómo funcionan las cosas y los negocios y el consumo, pero luego también hay una parte de un comportamiento humano, pues yo no entiendo por qué la gente se puede pasar muchas horas viendo a alguien hacer una tontería en TikTok, y lo ven y lo ven y lo ven pero no pueden leer un libro de poesía. Entonces, pues tampoco es culpa de Netflix o no es culpa de Facebook. Nosotros mismos tenemos la culpa de que pues preferimos consumir cierto tipo de contenido llamémosle tonto nada más para ejemplificar la discusión contra otro contenido que podría tener más valor, o sea, más valor de crecimiento personal, ¿no? O sea, que aprendas algo, que te haga pensar nuevas ideas, que te haga hacer reflexiones, que te haga una mejor persona, etcétera. Y creo que tiene que ver más con que vivimos en un mundo tan saturados de información y de tantos estímulos todo el día que de repente queremos un momento de decompresión y en ese momento de decompresión tampoco queremos consumir algo muy inteligente, sino queremos consumir algo que nos haga descansar, no que nos haga pensar entonces también hay una reflexión ahí creo que de que este acelere que vivimos en el mundo pues también ha cambiado nuestros hábitos de consumo de contenido de muchas maneras entonces creo que va por ahí un poco eso es lo que hemos pensado en Sonoro de cómo funcionan las cosas y por qué pues nos hemos adaptado de algunas maneras a hacer una empresa y un negocio que pueda comunicarse de mejor manera con estas lógicas. bueno tú que venías además del mundo de la imagen del marketing que sobre todo visual ¿por qué te decides hace cinco años a entrar en el mundo del audio? ¿qué ves en el mundo del audio? ¿habéis hecho que de hecho en España se está haciendo o se está comenzando a hacer cada vez más branded podcast ficciones sonoras que son branded content vosotros ¿habéis hecho ya algún tipo de ficción de este tipo o todavía no? sí hemos hecho muchas se me ocurre hemos hecho cosas con marcas de cerveza con aseguradoras el mismo Princess of Sadwich tiene una gran product placement de Lincoln fue nuestro sponsor en esa serie entonces hemos hecho algunas pruebas creo que también hace falta en el mundo hispano que las que los clientes que las marcas entiendan mejor el potencial y eso ha tomado más tiempo que en otros países como Estados Unidos o Inglaterra pero creo que estamos llegando ahí y sin duda yo creo que este año ahí va a haber como oportunidad de negocio de hacer proyectos y contenidos para para estas industrias ¿por eso entraste en el mundo del audio? no la verdad que no 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 lo veíamos como desde la parte del brand content lo veíamos como yo creo que el audio es un formato subvaluado si lo comparas contra el video el video creció brutalmente del 2010 al 2020 en el internet y el audio no creció en esos mismos órdenes de magnitud entonces creemos que el audio tiene mucho más que crecer que el video en ese sentido esa es una cosa que nos llamaba la atención la otra es pues veíamos muchas compañías exitosas en el podcast en Estados Unidos y queríamos hacer eso mismo para el mundo en español y en español porque es la segunda lengua más hablada de este planeta con más de 500 millones de personas entonces pues el español es el lugar adecuado después del inglés para hacer esto incluso uno de nuestros shows relatos de la noche es el onceavo show más escuchado del mundo y es el primer show en español después de 10 shows en inglés entonces ahí es donde te das cuenta que el español es muy potente contra otras lenguas incluso contra el chino contra otras otras otros o el francés o otros lenguajes la verdad es que la masividad que tiene el español es brutal y entonces cuando tú estás entrando un negocio que el alcance es muy importante pues escoger el idioma con ese alcance es importante esa fue otra razón y la tercera es que queríamos nos interesaba el mundo del audio ¿no? nos gusta yo he hecho muchos proyectos con los años con Spotify con Audiable y entonces pues entendía muy bien la lógica de las plataformas de audio y ahí empezó nuestra curiosidad que pues al final haciendo crónicas obscuras fue como esta primer prueba de concepto que al ser exitosa pues tomamos la decisión a partir de ese éxito de estructurar algo con mucho más fuerza y expectativa de una forma rápida que bueno bueno has mencionado Princess of South Beach que a mí me parece muy interesante y la manera que tenéis ahí de meter la publicidad además a mí me parece muy divertida y que está muy bien porque de repente sale una señora que está hablando sobre o que habla un programa de televisión en el que se habla sobre los protagonistas de la serie sobre los cotilleos de los protagonistas de la serie y ahí introducen a vuestro patrocinador me parece muy divertido y relativamente poco invasivo así que eso me parece muy bien pero bueno ya partiendo de esa radionovela de Princess of South Beach de la princesa de South Beach yo te tengo que reconocer que comencé a escucharla sin demasiadas expectativas y sin demasiadas ganas simplemente por conocer algo mejor vuestros contenidos y me lo estoy pasando muy bien con ella muy bien y eso de que se pueda escuchar además en inglés y en español bueno yo creo que es un acierto porque además de pasarlo bien pues tienes la impresión de que no estás perdiendo el tiempo lo cual siempre es de agradecer que estás aprendiendo algo pero bueno háblame un poco del proyecto ¿de dónde surge Princess of South Beach? Mira un poco la idea parte de de cómo hacemos esta réplica o esta copia de las telenovelas mexicanas ¿no? las telenovelas mexicanas yo creo que es uno de los formatos audiovisuales más de más exportación al mundo que hicimos en México durante los 60, 70, 80, 90, 2000 ¿no? y tú veías nuestras telenovelas traducidas a 70 idiomas entonces como que estaba anclado en el mundo hispano ese formato de alguna manera y queríamos explorar la manera de cómo hacer eso mismo en el audio podrían ser radionovelas sin embargo yo la distinción que siempre hago con esa comparación es las radionovelas son un formato improvisado es decir toda la actuación musicalización efectos especiales pasaban en tiempo real en la cabina entonces no había edición no había un guión que seguían al pie de la letra entonces yo siempre creo que lo que hacemos en las series auditivas se parece mucho más al cine que a las radionovelas en términos del proceso porque si hay un guión esos procesos de guión toman de 3, 6 a 12 meses hacerse hay casting hay actores hay ensayos hay edición de las cosas hay postproducción hay musicalización entonces de entrada son proyectos de muchas semanas meses contra proyectos de dos horas en una cabina entonces el resultado es radicalmente diferente y el tiempo que tomas en pensar qué significa cada cosa que estás escuchando es diferente porque en las radionovelas pues ni le dedicaban tiempo a pensarlo solo lo hacían y como salía y ahora las series pues no tienen un proceso mucho más cuidado entonces eso sería como una distinción importante pero las audionovelas llamémoslas el experimento es qué tenían las telenovelas en la estructura narrativa en cómo están escritas en cómo hablan que podemos replicar hacia el audio y entonces estudiando eso el resultado es Princess of Savage y pues lo hicimos en dos idiomas porque si fue de los yo creo que Princess sigue siendo de los primeros proyectos de Sonoro o si no el primero como Crónicas si es de los primeros 10 probablemente y pues también seguíamos en este experimento de los idiomas al principio Sonoro pensábamos que teníamos que producir todo el contenido en español pero luego pues nos dimos cuenta rápidamente que que no que la mayoría de los hispanos en Estados Unidos sobre todo pues consumen contenido en inglés sobre todo la la segunda o la o la tercera generación prácticamente ya ni hablan español muchas veces entonces hacerlo en un solo idioma pues no hace sentido con un partner americano este y por eso decimos los dos idiomas y la verdad es que sí fue muy exitoso en ese sentido cada idioma tiene un casting diferente entonces ahí regresamos al tema del acento en cada versión de repente si hay chistes diferentes no es lo mismo el chiste que resuena en Miami que en Los Ángeles y además la gente en Miami pues habla de una forma muy peculiar hay muchos acentos venezolanos cubanos entonces pues también hay que reflejarlos esos en la serie porque cuando tú visitas Miami y South Beach pues estás y cierras los ojos en esas playas escuchas todos eso es parte de los ambientes sonoros que escuchas cuando estás en esos lugares entonces tienes que retratar esos mismos ambientes y recrearlos y más cuando el core de las series es ese lugar donde está pasando entonces la verdad es que fue un proyecto increíble en ese sentido como experimento hicimos 36 episodios si no me equivoco de cada idioma o sea también como una versión de telenovela las telenovelas duraban meses entonces pues parte de replicar esa fórmula es pues bueno esto veamos si podemos lograr construir una audiencia que dure meses y luego tuvimos un gran socio que fue iHeart para lanzarlo y es una de estas series que hemos anunciado que estamos haciendo la adaptación para una para una serie en Netflix audiovisual entonces la verdad es que es un proyecto increíble ¿habrá una tercera temporada? por lo que te oigo no puede ser la verdad es que uno nunca sabe la verdad es que la segunda temporada también fue bastante exitosa y siempre puede haber una tercera temporada la verdad es que te diría que más a que no lo sé y que puede ser a que no bueno cuando hacéis ficciones sonoras ¿tenéis ya un equipo fijo que trabaje en esas ficciones o los equipos se van conformando en función de cada proyecto? no tenemos un equipo de desarrollo interno en sonoro donde hay productores guionistas editores ingenieros de audio músicos y ese equipo se encarga de la mayor parte del trabajo de desarrollo de los proyectos y luego pues dependiendo el proyecto pues puede haber externos que nos ayudan a veces hay reporteros que contratamos para hacer ciertas investigaciones en ciertos lugares o países o de repente queremos un músico que está en algún lugar en especial en el mundo y lo contratamos y con los actores nos pasa mucho que de repente sobre todo cuando son actores de películas pues están haciendo una película en alguna parte del mundo por varias semanas o meses y tenemos que encontrar un estudio local en ese país o en esa ciudad para que se meta unas horas a grabar entonces ahí pues tenemos equipos de producción extendidos que integramos al nuestro para poder producir eso que hicisteis con crónicas obscuras de emplear en vuestras ficciones a actores de doblaje a actrices de doblaje ¿lo habéis vuelto a hacer? sí, sí lo hemos vuelto a hacer en algunos proyectos te diría no en muchos pero sí, sí lo hemos vuelto a hacer la verdad es que son son personas personas que tienen una capacidad para hacer voces increíbles que no encuentras en otros lugares de la actuación entonces la verdad es que sí es un activo muy interesante que explorar sin embargo luego en términos de la promoción pues no tienes muchas cosas que puedes obtener de un actor de cine bueno y antes ya de pasar a las últimas tres preguntas que son un poco como un test digamos no puedo pasar sin detenerme al menos un momento en FUM en ese experimento que hicisteis entre varias productoras de América Latina y también de España ¿qué os ha aportado la experiencia? ¿cambiarías algo de lo que ha sido el proyecto o lo mantendrías igual a día de hoy? pues mira creo que es un buen experimento de colaborar distintas latitudes en un proyecto creo que eso está increíble Sonoro creo que en su en su cultura y en su ADN tiene el tema de la colaboración y de la diversidad entendida desde si tú quieres hacer cosas originales tienes que tomar puntos de vista distintos ¿no? y perspectivas diferentes y eso no lo logras si no incorporas en los proyectos gente que venga de distintas profesiones de distintos países de distintos lugares que tenga distintos criterios gustos y y creo que ese proyecto tiene esa virtud de de que integró a distintas productoras de distintos países y y son productoras con experiencia o sea ni siquiera es gente que nunca había hecho un podcast es gente que ha hecho muchos podcasts y muchos podcasts exitosos además entonces creo que también de repente como como hacer esto pues tiene el reto también de como cuando haces este dream team de fútbol o de cualquier deporte este pues pues cada cada jugador tiene un estilo ¿no? y no es que el estilo de Messi sea malo contra el de Ronaldo ¿no? este son estilos diferentes y y creo que a lo mejor ahí en esos proyectos a veces se necesita un director técnico que que logre sacar lo mejor de cada uno de esos talentos pero que también sepa decidir cuando no o sea creo que ese sería el reto de ese tipo de formatos y bueno llegamos ya a la recta final ¿cuál es la ficción que hayas escuchado que más te ha gustado hasta la fecha? dime una tuya y una de alguien que no sea sonoro pues mira que no sea sonoro hay muchas te diría que recientemente la de Bloom me gustó mucho y y de nosotros yo creo que depende cómo califiques si lo calificas desde los valores de producción Crónicas Oscuras me gusta mucho siento que es de los proyectos que que más cuidado y recursos le pusimos pero ese es uno de los pocos proyectos que hicimos música original y la verdad es que en el terror la música original si te da un poquito más de inmersión o sea al final la música si genera emociones y los directores que saben usar la música para generarle una emoción a quien está escuchando es una herramienta narrativa súper poderosa sin embargo es muy caro entonces cuando lo ves desde la perspectiva de negocio pues ha habido muy poquitos otros proyectos en los muchos que hemos producido en donde hemos podido hacer música original durante toda la serie entonces esa parte de esa serie me gusta mucho y la inmersión que tenemos en esa serie me gusta mucho si lo ves desde la historia que más me ha conmovido o que me ha llegado pues hay muchísimas esta semana lanzamos una que se llama niños del narco que es una historia tristemente real horrible pero que pues es importante que se conozcan esas series allá afuera porque son realidades para muchas personas que viven la violencia del narcotráfico en México y en el mundo entonces es una historia de un niño que vive en un orfanato del narco que parecía más un campo de concentración que un orfanato que su papá entra al narcotráfico y para que entrara le piden que mate a su hermano mayor enfrente de él y después se vuelve un sicario y se vuelve una historia como Kill Bill donde se dedica a matar gente para que le paguen y después es una historia de redención donde se da cuenta que pues esa vida y ese mundo no lleva a ningún buen lugar y se quiere readaptar a la sociedad de una buena manera y lo difícil que es eso entonces cuando tú escuchas esas historias que a lo mejor no tienen estos valores de producciones únicos como crónicas o inmersivos pero que la historia es muy potente y el reflejo de una realidad muy cruel y brutal que se viven en muchos lugares y que creo que también pues todos los que contamos historias pues no todo es el dinero también es cómo hacemos que muchas más personas sepan de estas historias para que hagan conciencia de ciertos temas que tenemos que hacer mejor hacia el futuro como humanidad yo creo que sí pero este que me estás diciendo es un documental sonoro ¿no? los testimonios son reales o es una ficción es un documental es un documental sonoro sí, lo he visto me ha parecido espectacular tengo que escucharlo todavía ¿qué tipo de ficción sonora que no hayas escuchado aún te gustaría que se hiciera algún día? Jerónimo pues mira a mí en lo especial me gusta mucho la ciencia ficción creo que la ciencia ficción tiene el reto de que tiene que ser muy visual para que entiendas la ficción ¿no? entonces pues estas películas como Star Wars o El Señor de los Anillos o todas estas fantasías pues yo creo que ese es un género que es difícil de producir solo en audio y creo que ese es el reto y por eso no hay muchas producciones así pero sin embargo pues si encuentras la forma en la que la imaginación cierre esa brecha pues creo que podría ser interesante qué bueno historias fantásticas de brujas de caballeros de tal me parece interesantísimo sí, sí y bueno ya para terminar este mundillo de la ficción sonora menciona una persona a la que admires pues mira creo que el caso el caso 63 es un caso interesante digno de admirarse porque pues creo que más allá de de la promoción que tuvo y del éxito que puede estar atribuido esa gran promoción pues creo que es un contenido que fue pegajoso en el sentido de que la gente lo lo hizo suyo y lo consumió y creo que eso es pues interesante porque pues no todas las historias aunque tengan buena promoción logran eso no es lo que decíamos hace rato pues no no porque tengas la promoción tienes garantizado el éxito en este mundo tan competitivo pues hay que tener una buena historia que contar y creo que en ese sentido pues ahí se logró súper bien ¿y una persona la que admires de este mundillo de la ficción? pues creo que Julio Rojas en ese sentido sería claro que ahora acaba de presentar también Simulacro la última ficción si no recuerdo mal de Julio Rojas bueno Jerónimo Ávila ha sido un gran placer poder entrevistarte muchísimas gracias por este tiempo que me has dedicado y mucha suerte con todo con todas vuestras producciones y hasta pronto gracias a ti hasta pronto Chau ¡Suscríbete al canal!